La Policía Nacional, en cumplimiento a su misión constitucional, informa al pueblo de Nicaragua que continúa brindando atención a las denuncias, agilización vehicular, levantamiento de accidentes de tránsito, trámites policiales en unidades, asimismo en kioscos tecnológicos y página web, certificados de conductas, licencias de conducir, placas y circulación de vehículos. Ayer miércoles 6 de junio, en labores de vigilancia y patrullaje de seguridad en el campo, se incautó 101 libras de marihuana. En el Triángulo Minero, municipio de Bonanzas, comunidad Vesubio, a 22 kilómetros en el casco urbano de Juigal, de Bonanza, 3 de la tarde fueron detenidos Mario Antonio Hernández Martínez, de 25 años de edad, Javier Urbina Zamora, de 22, Elian Montenegro Aldana, de 21 años y Adel Suárez López, de 23 años. Viajaban en automóvil Hyundai color celeste, placa RN1104. Al realizar inspección del vehículo, se detectó en la cajuela cuatro sacos color rojo conteniendo 81 libras de marihuana. Asimismo, se les ocupó una escopeta calibre 20, marca Remington, la que portaba de manera ilegal. En la región autónoma del Caribe Sur, municipio de Corn Island, entrada principal al barrio Vicente, 75 metros al suroeste, a las 5 de la mañana, fue detenido en la vía pública Clare Severitinoco, de 40 años, cargaba saco macén conteniendo 20 libras de marihuana. Ambos casos, remitidos al Ministerio Público para su judicialización. Se brindó cobertura a 50 accidentes de tránsito, 43 en Managua y 7 en los departamentos. Lamentamos el fallecimiento de una persona y un lesionado. Capturamos seis delincuentes circulados por asalto, incautación a siete armas de fuego y 30 armas blancas. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando por la paz, la seguridad y la tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Managua, jueves 7 de junio del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional.